Voy a la ciudad, voy a trabajar Ahí está el placer, lo voy a buscar Voy dejando atrás, aquel basural Que me hizo odiar, tu forma de amar Como me llaman, eso no importa Yo te vengo a buscar, te vengo a buscar Oh Botania, oh Botania Oh Botania, te vengo a buscar Oh Botania, oh Botania Oh Botania Voy a la ciudad, voy a trabajar Ahí está el placer, lo voy a buscar Voy dejando atrás, aquel basural Que me hizo odiar, tu forma de amar Como me llaman, eso no importa Yo te vengo a buscar Te vengo a buscar Oh Botania, oh Botania Oh Botania, oh Botania Te vengo a buscar Oh Botania, oh Botania Oh Botania ¡Vaya batosón! Luis Arias Luis Arias Y Fruco me dice Más sabor de Borinque A Cartagena Bella Dice ¡Vaya batosón! ¡Vaya batosón! ¡Vaya batosón! ¡Vaya batosón! Póngate el llano, póngate el llano, póngate que la saña.